¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy estaba yo pensando que os iba a grabar, que os iba a subir. Ya sé que dije que seguramente subiría un haul con las últimas compras que he hecho, tanto de rebajas como de nueva colección, pero también quería enseñaros, o bueno, más bien que enseñaros, daros ideas para el Día del Padre, que bueno, realmente está ahí. Y estamos ya 6 de marzo, o sea que no queda absolutamente nada para el Día del Padre. Y quería enseñaros una cosilla que bueno, yo tengo pensada, porque ya sabéis que Leo no ha nacido, pero me hacía ilusión este año que nos estrenamos como papis, que bueno, pues tuviéramos unos detallitos para el Día del Padre, bueno, concretamente el Día del Padre, que es dentro de unas semanillas. Así que os lo quería enseñar y dije, bueno, yo creo que lo mejor es que grabe un blog y podamos hablar más tranquilamente y así os cuento novedades, porque bueno, los últimos días no he estado subiendo vídeos, porque he estado descansando bastante, están siendo unas semanas de trabajo bastante intensas, de hecho ya sabéis que por semana apenas me paso por Instagram, o sea, apenas subo fotos ya, pero es que de verdad, no tengo tiempo, o sea, literal. De hecho, siempre intento que al menos un día del fin de semana sea un día libre para no hacer nada, o sea, para estar en casa, para descansar. Y bueno, creo que va a ser hoy, porque aunque anunciaban una lluvia horrible con arena del Sáhara y de todo, no está lloviendo. Pero mañana sí que me apetecería ir a caminar a ver un paseillo, porque bueno, me viene bastante bien y entonces creo que hoy voy a aprovechar, pues eso, a grabar el vídeo, a contaros cómo va todo y bueno, a que charlemos un poquitín y también a enseñaros esas compras que os digo que hice, pues de nueva colección, de rebajas y esas cosas. Bueno, como hace un montón que nos enseñó la barriguilla, ahí va. Esta es mi tripilla de 25 semanas, mañana cumplimos 26, y bueno, aquí parece que tengo un montón, pero realmente no la tengo, de verdad. Lo que pasa es que me he puesto para andar por casa este pantalón, que os lo enseñé más veces, que este es de Stradivarius, que bueno, me lo ponía un montón para salir y demás. Lo que pasa es que ahora lo destine para estar en casa, porque bueno, pues evidentemente salir así como que no. Y eso, que se me marca un montón, pero vamos, que no os creáis. Que al final lo he repartido bastante bien. Ayer hice el análisis de la glucosa, el test de Osulivan, y creo que fue bien, porque la chica que me sacó sangre me dijo que si no me llamaban a lo largo del día, era que estaba todo bien. Así que no me han llamado bien, eso será que está todo correcto. Y la verdad que iba un poco preocupadilla, porque lo que os digo, ya sé que no tiene mucho que ver, pero bueno, y que intento siempre más o menos ver lo que como, que todo tenga las menos grasas posibles, etcétera, o que sobre todo no sean muchos procesados, pero estaba un poco preocupada por el tema del azúcar. Digo, ya verás que ahora me va a salir azúcar, igual es por eso que engordé mucho, y bueno, parece que no, que no va a ser por ese motivo. De todos modos, eso, intentaré, pues seguir cuidándome, porque evidentemente es mejor. Y aquí estamos. Como veis, eso, no tengo mucha barriguilla, lo que os digo. De hecho, ayer estaba en la sala de espera con otras mujeres embarazadas, con otras chicas, y estábamos hablando de cuánto estábamos cada una y demás, porque nos dejaron ahí en una sala, ¿no? Ya sabéis que el test de Sullivan te tienes que tomar un bote de glucosa, que por cierto, hay mucho dilema con el tema del bote de glucosa, que mucha gente dice que es horrible, que es asqueroso, otra gente dice que no es para tanto. A ver, yo he de reconocer que tengo que decir que no es para tanto, o sea, no es una cosa que te entre en la boca y que vomites, pero sí que tengo que decir que a mí me revolvió, me revolvió un montón. Ya os digo, creo que si no hubiera estado con estas chicas ahí hablando y un poco más entretenida a la hora esa que estuve, no sé si hubiera ido al baño con alguna gana de vomitar, o sea, intentando vomitar, porque sí que me revolvió un montón y estuve como súper empachada hasta las, pues igual hasta las 11 en el trabajo, así que luego tuve que irme a trabajar. Y bueno, lo que os decía, que estábamos ahí comparando la barriguilla y tal, y dijo, había una chica que estaba de justamente las mismas semanas que yo, de 25, y de verdad, que me decía, en serio, no puedo creer que estés de las mismas semanas que yo. Es cierto, es cierto que yo normalmente no voy con ropa muy apretada, o sea, no voy como hoy, por ejemplo, al trabajo. Muy poquitas veces suelo ir así, salvo que me ponga un vestido, suelo ir pues con camisas anchas, con ropa flojita, porque, bueno, pues voy mucho más cómodo y ahora mismo ya sabéis que la mayoría de las prendas que se llevan son oversize. Pero bueno, eso, que si me veis así, sí que tengo, pero que tampoco tengo mucha. Todavía nos quedan unas semanas y todo va en su curso, como veis. Y por cierto, tengo un montón de cosas que enseñaros de la habitación del bebé. Que bueno, la habitación ahora mismo está a patas arriba. Digamos que no hay habitación del bebé, porque, bueno, la habitación del bebé va a ser la habitación que tenemos aquí al lado, que es la única que tenemos de más, aparte de este dormitorio, del nuestro. Y claro, nosotros ahora la teníamos con una cama, que tiene otra camita debajo, o sea, con el diván de Ikea, y luego tenemos nuestro escritorio con el ordenador, etcétera. Pero, claro, el escritorio lo vamos a tener que quitar, porque no hay espacio para un armario y necesito tener un armario para el bebé ahí. Con lo cual, pues ahora mismo está, que no es ni habitación nuestra, ni nada, porque está todo igual, pero está puesto ya el cambiador, está ya montado. No os la enseño porque de verdad que está patas arriba. Cuando lo tenga un poco ya todo, quiero enseñaroslo tranquilamente y a ver si en abril ponemos ya el armario, que el armario va a ser de Ikea, el cambiador también es de Ikea. O sea, la verdad que no me comí mucho la cabeza, estuve mirando varias web, pero prefiero que más o menos, como en toda la casa en general, que los muebles así básicos, por así decirlo, sean de Ikea y luego ya los detalles, la decoración y eso, así que, pues bueno, ya iré comprando en diferentes tiendas. Ahora mismo estoy comprando cosas en Aliexpress, que estoy encontrando cosas chulísimas y a un precio, bueno, buenísimo, 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 porque comparándolo con el corte inglés, con Maison Dumont, con otras tiendas, bueno, es verdad que hay cosas que merecen la pena en Aliexpress. Si os vais fijando en las valoraciones, la gente sube muchas fotos del producto recibido y a mí es lo que me ha ayudado a elegir cosas de Aliexpress, la verdad, a fiarme más bien. Y bueno, este mes ya me llegan las últimas cosas que pedí por Aliexpress, que creo que son como tres o cuatro. Bueno, una es para la habitación que va a tener Leo allí, en la casa de mis padres, porque allí va a tener una habitación para él y entonces le cogí una cosa a mi madre que le gustó mucho de Aliexpress. Me dice, ah, pues encárgamela y tal a ver cómo llega. Así que ya os lo enseñaré todo y luego me queda hacer un pedido en Maison Dumont que he visto un par de cuadros y algunas cosillas más que me interesan mucho. Lo malo es que Maison Dumont ha cerrado aquí. Sí, fatal, porque a mí me encantaba ir a Maison Dumont, aunque bueno, ahora mismo no puedo ir porque siguen los confinamientos perimetrales aquí. No nos lo levantan, vamos. Llevamos ya desde antes de Navidad, bueno, yo llevo desde Octubre sin ir, así que imaginaos al centro comercial, que no es que tenga una necesidad extrema, pero claro, sí que me hacen falta comprar cosas para el bebé. De hecho, por ejemplo, quería ir a Primar para comprar algunos bodys, para comprar algunas cosillas de decoración y nada, o sea, no sé cuándo voy a poder ir. Encima, como Primar no tiene un web, pues nada. Y lo dicho, que tengo pendiente enseñaros muchas cosas, pero paso por paso. No quiero aturullarme con los vídeos y enseñaroslo todo porque si no me quedan vídeos extremadamente largos y bueno, no me voy a enrollar más porque ya veo yo que estoy excediéndome y ya no sé cuántos minutos llevo aquí de vídeo, como siete minutos hablando con vosotros, así que voy a parar y voy a enseñaros la idea de regalo que yo me compré para darle a Cristian por el día del padre. hablo bajito porque está ahí al lado en el salón, está durmiendo la siesta y está con la tele y tal porque hoy ha trabajado y ha madrugado bastante pero os lo voy a enseñar, espero que no me pille, que además lo tengo aquí detrás de la puerta, detrás del armario. Mirad, aquí lo tengo. por cierto, he cambiado la colcha que sé que esta os gusta mucho, ya sabéis que es de Zarajón de hace dos añitos o así, os voy a enseñar el regalillo porque os lo he enseñado por Instagram pero bueno, como sé que hay gente que a lo mejor me ve por aquí y no me ve por Instagram, pues digo, bueno, se lo voy a enseñar también por aquí, por YouTube. Y mirad, es este body para bebé que bueno, yo me lo cogí en manga cortita, esto lo podéis personalizar en su página web, ¿vale? O sea, vosotros entráis y tenéis un montón de logos, tenéis un montón de frases y demás que podéis personalizar vosotros. Yo he puesto esta de mi héroe favorito, siempre está cuando lo necesito que me encantó y aquí pone superpapá, Leo y papá, que lo podéis personalizar con el nombre y también podéis cambiar los colores de las letras, ¿vale? Yo lo he puesto en azul-verde-agua porque ya sabéis que es uno de mis colores favoritos y luego bueno, cogí el logo de Batman porque bueno, pues es la peli favorita, es su peli favorita de siempre, toda la vida y yo creo que le va a hacer mucha ilusión y es cortito, ¿vale? Porque como Leo va a nacer en junio, pues se lo cogí corto y también, y creo que este es de uno o tres meses porque el de un mes, no sé, no me atrevía porque como no sé qué tamaño va a tener cuando nazca, pues digo bueno, se lo cojo de uno a tres meses. Lo malo es que no lo va a poder estrenar ahora pero yo creo que le va a hacer mucha ilusión y después ayer que he ido al campo y he visto que tienen ofertillas así de cosillas ricas de chocolate y tal, le he cogido este pack que son sus favoritos el Kinder Bueno Blanco y luego estas también de Kinder Chocolate que uff, esto es una perdición y le quiero hacer una cajita dulce, le voy a comprar más cosas evidentemente, pero quiero hacerle una cajita dulce con cosillas así y con una postal en la que leo pues entre comillas pues le felicita por su primer día del papá así que nada que os quería enseñar esto sobre todo para daros ideas yo que sé pues para el día del padre y también para preguntaros que qué hacéis vosotros si suele regalar cosas también o no yo a mi padre también le voy a mandar un detalle pero creo que esta vez va a ser un libro porque ahora está él como muy lector y le voy a regalar un libro pero vamos, ya sabéis que hay mil cosas de hecho esta web ya os digo si queréis regalar si tenéis un bebé y queréis regalar un detalle al papá de parte del bebé está muy bien esta web además fueron muy majos y muy rápidos y ahora lo que quería enseñaros por fin que es el haul que quería grabar son las últimas compras que he hecho tanto de rebajas como de nueva colección que además tengo un par de cosas que ni siquiera me he probado y que las voy a probar con vosotras así que vamos a ello bueno me voy a poner por aquí a ver si me veis mejor y así os coloco ahí tranquilamente porque sigo con el aro de luz medio funcionando medio no porque el aro de luz funciona perfectamente pero ya sabéis que me cargué el soporte de la cámara así que ahora mismo no tengo donde colocarla a ver si un día por cierto mira a ver si esta semana lo que pasa es que claro si me llevo la cámara a algún sitio arreglar os dejo sin vídeos así que a ver si no sé para semana santa cuando estoy unos días sin grabar o algo llevo la cámara a algún sitio arreglar que simplemente es sacar el tornillo que tiene ahí atravesado y jolín no sé y puedo por lo menos poner otros soportes o sea comprarme un trípode o algo porque es que en fin bueno la cosa es os voy a enseñar ya os digo cosillas de nueva colección que me compré esta semana justamente y luego tengo un par de cosillas de rebajas que bueno una de ellas no la puedo enseñar porque todavía me llega mañana me da mucha rabia en serio porque tenía pensado enseñaroslo todo hoy pero bueno salió así salió así que se va a hacer y es que no sé si os dije pero estoy intentando sacar cosas de los armarios que ya no me pongo que ya están viejillas de hecho mirad tengo aquí este par de bueno este par no estas tres prendas y tengo más que tengo que ponerme después de hecho es lo que voy a hacer después de este vídeo para donar porque tengo cosas que ya no me pongo cosas que bueno pues en fin que tienen ya a tiempo que sé que no me voy a poner y también he visto que de hecho estoy ahora mirando el cajón el otro día he estado ordenando el cajón de la ropa de deporte y he visto que tengo cosillas viejillas entonces es verdad que ahora mismo no necesito algo de deporte ya porque me compré unas cosillas de premamá para hacer deporte ahora porque bueno básicamente ahora poco deporte estoy haciendo simplemente estoy yendo dos o tres días a la semana según tenga la semana de trabajo claro a caminar 35 o 40 minutos luego quiero ir pues ampliando más el horario hasta que llega una hora pero bueno voy poco a poco y la cosa es que he estado mirando que tengo cosillas muy viejas o sea tengo ya mallas que ya tienen pues 5 años 6 que algunas están perfectas por ejemplo estas mallas de oiso las tengo no os exagero hace más de 5 años muchísimo yo creo que no tienen más de 5 años yo creo que igual tienen 6 o 7 o sea y salieron buenísimas o sea están mirad impecables por ahí tendrán bueno la cosa es que tengo algunas que están muy bien y que evidentemente no las voy a tirar ni las voy a cambiar pero luego tengo otras que están ya muy viejillas y que tengo que retirar entonces lo que os digo no tengo prisa estoy mirando poco a poco cosillas porque la verdad en rebajas encontré poco así de deporte que me valiese y tampoco quería comprar ahora algo que no voy a poner hasta que pase el posparto y pueda empezar a hacer deporte que diréis que soy una loca pero ya estoy pensando en cuando me voy a poder poner a hacer deporte es algo que he hecho muchísimo de menos de verdad yo creo que lo que más he hecho de menos en el embarazo es el deporte fijaos bueno muchas otras cosas pero el deporte porque bueno más o menos lo del tema de la comida de que no puedas comer alguna cosa y más pues lo llevas pero yo lo del deporte lo llevo fatal porque pues eso he hecho un mogollón de menos de ir al gimnasio poder ir a alguna clase poder hacer un poco ejercicio así de impacto así que bueno estoy deseando en cuanto pase el parto que en principio se supone que estaremos en Asturias pues ponerme en plan me cogí unas mallas de la marca ballet creo que se llama que es una marca que estaba promocionando Jazz Coco que es bueno es la familia coquete vamos que ya sabéis que lo sigo un montón y Vero la madre la mamá estaba anunciando estas mallas porque ya tiene un montón y son efecto drenante tiene un súper buena pinta la gente la verdad que daba una valoración bastante positiva porque a raíz de ella publicarlo en el blog y bueno cuando hacía deporte y demás pues bastante gente las compró y manive porque justamente un día vi que él estaba en el 70% de descuento son unos leggings que os lo voy a dejar por aquí o por aquí si puedo voy a intentar buscar una foto ya que no me van a venir hasta mañana no perdón que mañana es domingo hasta lunes son grises los tenéis en muchísimos colores y ya os digo tienen efecto drenante y anticelulítico que bueno al final lo del efecto drenante y anticelulítico a saber pero me convencieron bastante y luego tenían muy buen precio porque como os digo tenían una promoción al 70% de descuento y se quedaban en 14,99 lo que pasa que claro me han tardado muchísimo en pedir en llegar y como os digo como estoy reponiendo un poco ropa de deporte y demás también me he fijado en que tengo alguna sudadera ya muy viejecilla también entonces me cogí esta en Bershka que me pareció monísima la verdad lo único que me gusta menos aunque bueno ahora mismo porque estoy embarazada evidentemente pero sé que después me da igual esto que es que es un poco crop o sea no es super crop pero vamos es más o menos como la que lleva ahora que por cierto creo que también es de Bershka que me la cogí en las navidades pasadas o sea para rebajas y esta me encantó por el color este color me encanta o sea es como no sé verde agua una cosa así ya ves que trae así unas letrillas y tal y esta estaba tirada tirada de precio o sea tenían varias lo que pasa que la que más me gustó fue esta y esta estaba a 3,99 y de hecho ahora mismo creo que no la tienen porque el otro día pasé por allí y no la vi pero tienen otras creo que por 1,99 o sea que si tenéis urgencia de algún tipo de sudadera así están genial de hecho yo esta me la estoy poniendo ya con camisetas largas y tal y con el legging de premamá para ir al gimnasio y me parece monísima por 3,99 me parece que eso que está tirada de precio y la talla mía es la S me cogí la S porque la vi que era bastante ancha y vamos esta es una de mis comprillas favoritas de estas rebajas de 2021 y luego bueno otra cosa de nueva colección que me compré durante estos meses que esto ya os lo había enseñado vale pero que os lo vuelvo a poner por aquí por si no visteis el último vídeo de favoritos creo que es es el vestido de polipiel de H&M que este ya me lo puse en varias ocasiones de hecho tenéis una foto en mi Instagram que por cierto hoy quería haber subido una foto y al final no la subí con el puesto pero es muy mono este por ejemplo es premamá pero también lo tenéis no premamá o sea para para normal como digo yo y estaba muy bien de precio porque con un descuento que estaba 39,99 yo tenía un descuento de 10 euros por mi cumple y me quedó un 29,99 o sea que perfecto y creo además que es una prenda que aunque dé a luz voy a poder usar porque pues eso como si lleva todo más o menos over size y aparte trae la lazada pues creo que es un vestidín que eso que me voy a poder poner incluso cuando cuando ya haya dado a luz y bueno pues eso un vestido de entretiempo muy mono que ahora mismo yo me lo estoy poniendo con medias gorditas pero que yo que sé pues para septiembre para octubre vamos para los meses de entretiempo os lo podéis poner igual de bien vaya y ya para terminar os enseño nada un par de cosillas de nueva colección que bueno esta me la cogí ayer que es una cosa que llevaba viendo en una tiendecilla que hay al lado de mi de mi trabajo que se llama Mambala Shop es una tiendecilla que hay aquí ya os digo al lado de mi trabajo y siempre veo el escaparate porque tienen cosas muy monas y oye algo que también me apetecía reponer era camisetas porque también tengo algunas que están ya muy usadillas he visto alguna por Zara pero no sé al no verme las puestas ahora mismo con la barriga que tengo y demás como que no me atreví a comprarme nada así que dije mira me voy a coger esta que me pareció monísima para primavera me encanta me encanta por los colores que tiene así en tonos pastel y además estaba súper baratilla porque mirad 17,99 o sea que genial una camiseta blanca clásica pero con eso con algunos detallitos así que para primavera son muy monos y que puede quedar genial yo de hecho esta tenía pensado ponerla con una cosa que os voy a enseñar ahora y bueno la podéis poner yo que sé pues con blazer o con algún cardigan que tengáis ahora un poco más abrigadillo y tal y me parece muy mona tenía falta también de comprarme alguna cosita así de cara a primavera que seguiré con barriguilla y la probé ahí en tienda es lo bueno lo que os digo que la pude probar y la verdad que me cogí la L y bien o sea no me marca ni me súper aprieta la barriga y eso me la voy a probar vale me voy a hacer así un look con ella para que veáis cómo queda puesta que nunca os he enseñado cosillas como se nota que tengo unos ganes de primavera terribles me he venido arriba total y he hecho un look mirad qué os parece esta es la idea que yo tenía para primavera vale aquí veis la camiseta que os dije es que ahora me acabo de vestir con todo el look y lo tenía que haber puesto por partes mirad esta es la camiseta que me compré que me parece súper mona ya veis que es blanca que tampoco tiene mucho pero me encantan los detalles de las florecillas mirad veis que tiene además como relieve es muy muy mona y oye por 17,99 y ya veis mirad la barriguilla veis con pantalones que tampoco se me nota mucho y que vamos que incluso aún la camiseta me queda bastante holgadilla y luego la joya de la corona es esta gabardina de aquí que bueno hoy la estoy poniendo por primera vez porque me la cogí en mango y ni siquiera la probé me encantó o sea la estuve viendo en varias web gabardinas en H&M en Zara pero esta fue la que más me convenció a ver no es una gabardina barata porque me costó creo que fueron con un descuento que tenía acumulado creo que me costó 57,58 pero me parece monísima o sea muy muy mona ya veis que tiene las solapillas por aquí vamos es una gabardina súper clásica pero a la vez muy muy estilosa de hecho llevo un año queriendo comprármela pero justamente coincidió que la primavera ha pasado claro no tuvimos primavera porque en marzo pues fue cuando estalló todo y cuando me la quería haber comprado pues nada porque como estábamos en casa pues dije pues no me la voy a comprar ya me la compré el año que viene y este año dije es el mío o sea me tengo que comprar una gabardina sí o sí y me encanta además es una tela que es impermeable que me parece que está genial porque bueno aunque aquí no llueve mucho en Asturias sí que llueve bastante y bueno en general al final las gabardinas son para eso para poner en entretiempo que siempre cae alguna chispilla y me parece ideal que además eso aparte de bonita pues que sea impermeable ¿qué os parece? dejadme en comentarios si os gusta a mí este look me encanta esto es la idea que yo que yo ya os digo tenía pensado para esta primavera estos pantalones son de premamá por cierto que son los más cómodos que tengo y son de H&M son súper súper cómodos y además son muy muy elásticos o sea no son nada no son nada rígidos ni te aprietan ni nada estoy súper cómoda con ellos y la camiseta es que me encanta también me gusta mucho 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 y el bolso bueno por si me lo preguntáis ya tiene tiempo es este de aquí que también me gusta mucho porque además es así chiquitín bueno ahora tengo todo guardo las fundas porque solo lo puse para que me lo vieseis pero me encanta este look tengo muchas muchas ganas de que llegue la primavera en serio de ponerme así looks no sé un poco más alegres con más color no sé ¿qué decís? a mí me encanta la combinación de hecho yo creo que voy a hacerme una foto ahora porque así pues ya tengo el look entero para cuando no sepa qué ponerme durante la primavera pues esto es todo lo que os quería enseñar básicamente o sea las cosillas que me compré de rebajas lo del día del padre y demás así que yo creo que voy a dejar el video aquí porque si no me quedan súper largos y me da mucha rabia y además mirad que tengo que organizar por aquí que lo tengo todo tirado y nada también me quiero pintar las uñas porque no me las estoy haciendo semipermanente ya sé que hay mucha controversia a la hora de hacerlas semipermanente o no cuando estás embarazada en general me han recomendado que no la hiciese así que no la estoy haciendo aunque me muero de ganas eso sí pero bueno creo que me voy a hacer las uñas normales para tenerlas un poquito arregladas que nada que me durarán dos días pero bueno algo es algo y yo creo que voy a despedir ya aquí el video espero que os haya gustado mucho lo dicho hacía tiempo que no subía un vlog y que no hablamos así un poco más directamente y más extendidamente espero que por Dios no me haya quedado un video de media hora como me quedan otras veces porque me enrollo como una persiana y que nada que nos vemos muy muy pronto por aquí por cierto os voy a dejar por aquí o por aquí mi Instagram por si os apetece seguirme por aquí aunque salvo los fines de semana no suelo estar muy activa también os lo digo pero bueno por si me queréis seguir ahí os lo dejo nos vemos prontito chao 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 Gracias.